¿Cómo borrar el caché en Internet Explorer? Estando dentro de Internet Explorer. Presionar esta combinación de teclas. Control, Shift y Delete. En el teclado español es lo mismo, solo que Delete, corresponde a suprimir. Aparecerá la siguiente ventana. Hay que seleccionar todas las opciones, para que la limpieza sea completa. Finalmente, hay que cliquear en, Eliminar, para iniciar con el borrado. Atención, para cancelar el borrado, simplemente hay que cliquear en, Cancelar, o cerrar la ventana. Listo. Eso es todo. Un detalle, el proceso de borrado puede demorar varios segundos, aunque suele ser bastante rápido. Hasta la próxima.